La madrugada de este sábado fue asesinado un hombre de 28 años de edad, a bordo de su auto en la Colonia 5 de Mayo, en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. Vecinos señalaron que en el sitio de la ejecución existe un punto de venta de droga. Buscan a los responsables agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía. Desconcentrada de la Procuraduría en Miguel Hidalgo, buscan a los responsables del asesinato. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar de los hechos la noche del viernes, en la esquina de lago Chapultepec y lago San Pedro, donde se encontraba la víctima con al menos seis lesiones por proyectil de arma de fuego, dentro del automóvil compacto con placas del Estado de México. Verifican las cámaras del C5. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro ministerial, a la espera de que acudan familiares a identificarlo. El agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio por disparo de arma de fuego. Peritos especialistas en fotografía forense, criminalística y química reúnen indicios que permitan esclarecer el móvil de los hechos. Se verifican las cámaras del gobierno capitalino instaladas en la zona, para ver observar el momento del ataque y la ruta de escape de él o los responsables. ¡Gracias!